Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info No va No va No va, vente No, no lo entiende Tiene que entender Vente chiva Jair, vente para que me reza la chiva Para que me reza la chiva Para que me reza la chiva Y a estas se dense la chiva Se dense la chiva No, no hay que seguir adelante Jair, por atrás Por atrás de la chiva Mételo 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 Sácalos a los chivos Pero no se va No, no, sácalos Que ya se que se ve Nos vamos a hacer birria Ve ¿Quién me ayuda? Es que la tienes que llegar por detrás Es que la tienes que llegar por detrás Es que esta chiquilla monteando Y ya está fijándome Me cuesta tierra Tú quédate ahí Ay, chau Ay, chau Ay 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 Ya, si están aquí ya no los acadeando Los que siguen tanto Mamá, cuando no quieran hacer caso Ahora sí, ya, arriesganos, arriesganos Mándale aquí, vay Mándale aquí, vay Mándale aquí, vay Mándale aquí 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 Siguiendo la chiva Siguiendo la chiva Siguiendo la chiva Mira ya vio Si la chiva Si la chiva es otro desorden diferente La chiva Es la que los mantiene juntos Este Este secate No Sus Fornigaros que se van a morir Si verdad Si Acá Pasamos Aca Arregla a la chiva Si Arregla a la chiva Para la chiva A la chiva A la chiva A la chiva A la chiva Soja la chiva, la chiva, la chiva. Así, así, así. Aquí ya está, ya no está fumigado. No, no está fumigado, no está fumigado. Nomás acá, va. Lloba, llloba. Ponte listo, porque salen animales aquí salvajes. Un animal, un puma o algo y olvídate Adiós No sabes que vamos arrimando más para allá Porque aquí sí que mira como se formigaron este pedazo Vámonos para acá Rímela, rímela No están acostumbrados a nosotros Fija, ponte atrás de la chiva Atrás de la chiva Y te pones por un lado No la vas a riar No la vas a riar Vámonos para allá Vámonos para allá Ves, ves, ves ¿Qué pasó ahorita pues? No, pues ten cuidado, hija, no miraste la zanja, no, ponte lista, ustedes van a no prevenir, pero no, cuidado, y luego los chivos, Jael, tienes que, por lo que te digo, si tú los quieres arrear por un lado, no los vas a poder arrear, si los arrears por un lado es porque quieres que se enderecen, pero si quieres que sigan derechos, los harás por un lado, los vas a aventar por un lado, gracias, si quieres que se vayan derechos, vete por detrás de ellos, por detrás de ellos, y si quieres que se van descarrelando, entonces vete por un lado, jamás quieres llegarles de frente para arrearlos, no, porque los vas a arrear para atrás, y ahí se los va a llevar uno, Lo digo pues al brandon, ¿verdad?, que siempre tienes que tener cuidado con, siempre apuntando bien para abajo, bien para arriba. Un par, un par, un par, un par, pero no es que ya están vendidos, pero ¿hasta cuándo sabemos si se vendieron, amigo? Domingo, ¿verdad?, lo mismo sabemos, si no, no, ¿cuántos los vas?, ¿en cuatro?, en tres los dos, pero está más chiquito que esta, o tal igual, tal igual, tal igual, en tres mil, Es macho y hembra, ¿verdad?, pero son hermanos, pues, que se ocupan, para que la crían, necesitan hacerse de otra sangre, ¿verdad?, Como decía el libro, me cambióles un chivo nomás, ¿verdad?, un chivo de esos con aquella chiva, Pero lo malo que yo no tengo ninguna chiva, son puros machos, hijos de su madre, ¿sí?, puros machos. Mi tío se llevó todas las chivas, ¿no?, no, sin querer, pues, no se cuenta que ni él supo que eran chivas, ni yo tampoco, él dijo, yo les escogí, Y él los cogió y se llevó una chiva con dos chivos, ahí eran chivas las dos, pero como le digo, él así, dijo, no, dame eso. Pero lo que yo le digo es que le cambies un chivo por otro chivo. Sí, pues, sí. Al dato que se le haigien, pues, hoy lo hacen dos chivas, uno se le haigien, se le haigien, se le haigien, se le haigien, se le haigien. No, pero viera el día que las traje, tío, que infierno, hijo de su madre, en cuanto las va a ir, la chiva esta, voló esa barra desde allá hasta abajo, hasta abajo brincó, y se me vuelve y andamos hasta allá hasta el río de Tamazula. Y la otra, la otra cayó allá con, a lo del cayuco, allá de la hacienda, brincó para abajo, y como todo está cercado, ya no pudo salirse. Esta, esta, o no, no, mentira, fue la otra, pero la otra se murió aquí. Aquí, esta chiva, la le pegaba de fregadazos, y los chivillos, no, esta chiva, y nunca la dejó comer, y que moría de hambre. Así es, no le digo. Y esta, se perdió, nunca supe de ella. Y después me dijo, este, Rafa, el esposo de Yanet, la de Vicente, me dijo, acá está la chiva, dice. Y ya, esta, de puro milagro la salió, pero mire, pegaron carrera, y esa mendiga chivilla, esa, como, como, de café bajito, que se me pierde, que se me pierde aquí entre esto, y, 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 y ahí se amatogonó, y no quiso hacer ruido, nada. Ya les digo, tío, y bien, y, y, no, y hasta, desde, desde entonces, hasta ahorita no se me olvide lo que me dijo la esposa de don Pedro, el día que se los compré, dice, los chivos son el diablo, dice, y bien dicho, de ahí para adelante me resuelven las orejas, eso. Ahorita ya, ya, ya se familiarizaron con uno, y ya están aquí pacíficas, porque ese día, vea, dijo mi papá, es que no hay que comer, cómo no, si era en el mismo tiempo de aguas casi, aquí había mucho zacate, y no, es que ellas se sintieron, cómo se dice, urañas, ¿verdad?, sintieron diferentes. Hola. Un beso, vale, suave. Uy, ya, como su territorio, ¿verdad?, sí, se cambiaron, y pues ellas se sintieron así, como, ¿qué pasó? Órale, ahorita, dírense, juntitos. Y fue lo que le dije a mi papá, porque mi papá le da miedo, dice, no, es que se me van a ir. No, digo, si usted me tiene la machiva amarrada, van a seguir los chivitos, van a seguir la machiva. Porque están acostumbrados, entonces, si. En cada caso, pues se te estaría nomás a tomar la chivita, y tú retírate. Y se vuelven a juntar, exactamente, pero no, mire, ya no la conocen, ya están acostumbrados. Ay, qué bueno, que me dijo mi papá, quedó fumigado ahí, va, si no, Dios chivo, ¿sabes? No, cómo no, pues, hagan, tragan de este, en él. No, no, aquí, aquí se nota, aquí se nota, se nota como que fumigaron las orillas, pero en el centro no, porque, ¿Qué quieres? Tomá, aquí está más chiquita, ya, ¿no? No, no, ¿verdad? De ahí no, 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 nada, ¿verdad? ¿De qué? Oh, eh, con la tierra, ¿eh? Y aquí está el túnel, ¿eh? Por según eso, sí, por según eso va para allá, para arriba. Pero por aquí no está, ahí está, ¿eh? ¿La entrada? La entrada, eh. Vamos a encontrar una pegada, está, es mal. ¿Cómo se llama eso? Pedernal. Pedernal. Para hacer la lumbre, para hacer el chispa. Ajá. Un brillo ese que está... Perdón. Perdón. ¿Eh? No va. No va. No va. No va. No va. Gran Chocolopante que ve este. Fue en toda su vida nomás en concesino, una sola de este. Ah ha. Bueno, tiene pano. ¡No lo enganemos arrastando de más! No andamos contando todos los centros que quieren. Me vamos a preocupar por la pastura ya. De aquí para adelante van a pegarse. acá está el perro pero ya se van a ir a mi papá le regale uno el cafecito este este cafecito se lo regale a mi papá este se lo al mismo don Pedro se lo regale porque va a ser una birria el 29 la chiva de 11 le dije ah no haga la birria esa va a ser birria el 29 vamos a estar a que vaya si quiere a que vaya vamos a la birria en calle Juan ese va ese es mi era porque ya se va a ir se llama Benji se va a ir Benji porque se infló como pelota están gordos los chivitos están gordos los malas chivas las que están medio así son de todas las huesudillas de arriba tenemos que no te da carne para con la birria está ahí está como los chivos ahí como metió el diablo los saca de la casa y ya solitos desconocen el terreno para allá y luego les abre y solitos reconocen para acá y es lo que tienen estos los chivos acostumbra uno y es lo que tienen los chivos acostumbrándose ya no hay problema pero hay que desconozcan a la gente y olvídese el vivo diablo dijo le di a la esposa de Don Pedro con el diablo no se me olvida ese día que sabe quién yo le pedí yo por eso le dije al niño porque ese día yo le hubiera pedido a gritos se le hubiera traído con qué porque yo ya no aguantaba Rubén me ayudó qué más andaba atrás ustedes ustedes tu mamá tú David Paco Paco andaba en la moto hombre andábamos como unos seis tío atrás de los chivos y yo no me regresaba por la escopeta porque dije lo que me regreso los voy a perder pero si la traiga mi amigo ya hubiéramos comido viernes desde cuándo hombre olvídese no suena el diablo no no ¿cuánto va por ahí? a sudar no se nos compraba la verdad ahí saque la cartera aca me gane no me gane me gane con cacal es como requina es buena esa madera es que para dulce son los que tienen los busanos que se comen no recuerdo que se cayó aquí quien sabe que era un camuchil y si la cátedra como tener de esos de como se llaman los las ticuiles con el netillo andamos nosotros sacandolos miralo eres bien lista y eres eh no es que ya le meti una cuerniza a la chiva si entienden el mensaje que sabe que les dije o que me entendieron aaaah chiquita la loba comien esa carta mirad 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 la chiva esta lista para quebran las cosillas a la loba nomas que se le duerme el gallo y con uno no la chiva no hace nada si ella la ve como como mientras no te rimes demasiado no pasa nada pero ya nomas miro que se le rima un poquito mas de lo que ella piensa que no y ya se la deja ir eh si nada mas de unos topones buenos se acuerda del huerrego tío pues el cafecito fue el que le chupo a la chichi si pues lo adopto ella lo adopto porque no era de ahi miralo esta comiendo cerrastrojo y me ¡Gracias! ¡Gracias! Ves que arriba hay mucho la puerta y ella piensa que no los quieres dejar entrar ¡Eso! ¡No se mojan porque esta seco allí! ¡Papi se metieron uno! ¡Mira mi pendiente! ¡El chivo volador! ¡Ven! ¡Ven!